Le voy a compartir el éxito que otros distribuidores de Nuskin han obtenido. El objetivo del paso comenzando le explica el proceso que necesita realizar para calificar como ejecutivo de Nuskin. Este debe de ser su primer objetivo a alcanzar. Hay unos cuantos puntos claves que debe de tomar en cuenta dentro del paso 1 comenzando. Los cuales se relacionan con el maximizador de ganancias del plan de compensación de Nuskin. Primero, como distribuidor de Nuskin podrá comprar todos sus productos para uso personal y para vender al menudeo a precio de mayoreo. Uno de los pasos más importantes como distribuidor de Nuskin es inscribirse en el programa de recompensas de ADR. Este programa le dará la oportunidad de recibir un 5% de descuento adicional al realizar sus compras mensuales. Además del 5% de descuento que recibe mensualmente, existen muchos beneficios tales como crédito para recibir productos gratis y promociones exclusivas de ADR. También podrá ofrecer estos beneficios a sus clientes personales, los cuales serán nombrados clientes distinguidos. Todas las compras personales que realice le generarán un volumen personal de ventas o BP. Para generar una comisión remunerada, es indispensable que, por lo menos, compre 100 puntos de volumen personal al mes. Su ADR personal se puede lograr al acumular 100 puntos de volumen personal. Segundo, como distribuidor de Nuskin, también podrá compensar a construir su organización de distribuidores. A decir verdad, es muy simple crear una organización si sigue estos tres pasos claves. Primero, consuma los productos personalmente, compártalos con amigos y familiares, y por último, comparte la historia de Nuskin. Hay dos términos muy importantes que recordar. El BP determina los niveles para calificar. Y el valor comisionable de ventas, VCV, que es lo que nosotros utilizamos para calcular las comisiones mensuales. El VCV es el precio de compras de un producto o paquete de Nuskin, menos cualquier descuento. Cada producto o paquete tiene un PB y un VC. A continuación, le voy a mostrar un ejemplo de que me refiero. Cuando patrocina a un nuevo distribuidor o registra un cliente distinguido, estará ganando un bono de 5% en el VC de todas las compras que sus nuevos distribuidores realicen en el mes. A esto se le conoce como nivel 1 o bono de primer nivel. A continuación, le presentamos algunas acciones que lo llevarán al éxito en su negocio desde el principio. Los distribuidores y clientes que realizan un pedido de ADR en los primeros 30 días de haber sido inscritos, experimentan hasta un 30% de mejora en la retención. Piensa en lo que mejora de retención significa cuando construye sus activos de negocio a largo plazo. Otra acción que le llevará al éxito es patrocinar a su primer distribuidor a más tardar 30 días después de haberse convertido en distribuidor. Esto podrá mejorar su calificación como ejecutivo en un 80%. Ahora, el siguiente paso es comenzar con el proceso de calificación como ejecutivo. El proceso de un ejecutivo en calificación dura de un mes a tres meses. Puede comenzar con el proceso para calificar cuando su organización haya generado por lo menos 1,000 puntos en volumen grupal de ventas, o VG, en un mes. El VG representa el total de sus ventas personales al mes, las compras mensuales de sus clientes, y las compras mensuales de su organización en crecimiento de otros distribuidores y de sus clientes quienes aún no estén en proceso de calificación para ser ejecutivos. El primer mes de un ejecutivo en calificación se le conoce como el mes de la carta de intención o mes CDI. Como se puede dar cuenta, en cada mes, el ejecutivo en calificación tiene un mínimo de VP y VG a obtener. Podrá calificar en un mes si su grupo y usted generan un total de 4,500 puntos de volumen grupal en un solo mes, o en dos si el total da 4,500 puntos. En cada mes de calificación, debe de haber por lo menos el mínimo de puntos de volumen grupal. Como ejecutivo, ahora estará ganando comisiones de sus clientes y de su organización de distribuidores según la siguiente escala. Como parte del maximizador de ganancias del plan de compensación, también se paga el bono de 5%, llamado el bono extra del ejecutivo, cuando el volumen de venta grupal sea mayor a 3,000 puntos. Este bono está pensado para recompensarle por su conducto vital de éxito, al mantener su volumen grupal mayor a 3,000 puntos de forma correcta. El maximizador de ganancias del plan de compensación de Nuskin calcula sus comisiones de dos formas. Para asegurar que le pagaremos el máximo de comisiones posibles, pagándole la que genere más comisiones. Hablaremos más acerca de esto en nuestra siguiente etapa, la etapa de desarrollo de liderazgo. Los ejecutivos de Nuskin tienen vidas totalmente diferentes. Profesionales, estudiantes, amas de casa y personas con negocios propios. Como ejecutivo, su ingreso mensual será una de sus fuentes para generar los activos de su negocio y así preparar su jubilación futura. Aquí mostramos algunos comportamientos vitales para conseguir el éxito, de los cuales estamos seguros que le ayudarán a generar grandes beneficios como ejecutivo. Gracias por ver el video.